Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a su segmento Por Tu Salud. Soy el doctor Esteban Ortiz y hoy vamos a hablar sobre la sintomatología relacionada a la vía respiratoria superior, es decir, boca, oídos y nariz. Todo esto asociado a la enfermedad de COVID-19. Para eso, pues nosotros hemos invitado a nuestra colega y amiga, la doctora Valeria Barreto, es especialista en otorrinolaringología para que nos explique lo relacionado a este tema. Bienvenida, Valeria, cuéntanos cuáles son los síntomas y signos principales de la COVID-19 en relación a la otorrinolaringología. ¿Cuáles son los síntomas que más frecuentes que tenemos con el COVID-19 en el gusto como disgeusia o ajeusia? Raros, ¿no? Porque creo que no hay enfermedades que pierde el olfato, el gusto. ¿Qué es esto de la anosmia y la ajeusia? ¿Cuál es el virus que hace que yo de repente deje de oler o que los alimentos me sepan raro o que tal vez inclusive no se vea nada? Bueno, lo que tenemos que saber es que el virus va a las células que están en nuestro centro olfatorio, causan daño, lo que ocasiona que nosotros dejemos de percibir ciertos dolores. En relación a la disgeusia o ajeusia, es la pérdida de la capacidad de nuestras papilas gustativas en la lengua, lo que ocasiona que perdamos el sabor, lo salado, lo dulce, lo amargo, de ciertas comidas. Excelente, y muchas personas al final de la enfermedad nos preguntan, ¿cuándo me voy a curar? Porque parecería que ser estas personas no recuperan el olfato tan rápido o esta sensación rara del gusto. ¿Qué podemos decirles del pronóstico para su futuro, para que ellos entiendan qué deben hacer, cómo deben cuidarse, y cuánto tiempo les podría durar estas molestias? Bueno, en relación al pronóstico es un poco difícil, se ha establecido que es alrededor de seis a doce meses lo que pueden permanecer los síntomas. Prevenir realmente no hay una una medicación o una estrategia como tal, más bien lo que debemos ser encaminar a prevenir la enfermedad con las medidas que nosotros ya sabemos. Perfecto, entonces, básicamente, lo que les podemos decir a la gente es que se tienen que cuidar del COVID y que esta patología de la orofaringe, pues, en general, no va a durar mucho tiempo, pero todavía falta información. Yo les agradezco a ustedes, queridos amigos, por vernos en este segmento, pues, le invitamos a seguirnos viendo en Por Tu Salud. Por Tu Salud Gracias por ver el video.